Experiencias como la del productor Alcides Hernández que logra altos volúmenes de capa para la exportación unido al cierre del ciclo que realiza en la finca El Porvenir están como experiencias a generalizar dentro del sector alimentario si tenemos en cuenta la importancia que tiene para la economía del país la revitalización del sector tabacalero todo ello fue constatado por la comisión que visitó el municipio de Cumanayagua Asimismo comprobaron los integrantes de la Comisión Agroalimentaria Municipal como ponen en práctica estrategias encaminadas a lograr el autoabastecimiento local para ello el territorio cuenta con un potencial productivo suficiente La presencia de alimentos para la población en placitas también estuvo dentro de la agenda de trabajo en recorrido pudieron intercambiar con los pobladores y conocer su estado de opinión en cuanto a la distribución y presencia de alimentos en las tarimas El sector ganadero en Cumanayagua en plena transformación está como uno de los aspectos a perfeccionar desde la empresa pecuaria El Tablón todo ello dirigido a la conservación de la masa ganadera para ello trabajan intensamente en el desarrollo de la hembra como puntal genético que garantiza el reemplazo Asimismo tienen identificada la presencia del personal competente para la actividad un elemento deficitario que atenta contra la calidad en el sector Retos a cumplir y aspectos a poner en práctica quedaron manifiesto en el control gubernamental que realiza Hacienfuegos integrantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular Desde Cumanayagua en Cienfuegos y para el canal cubano de noticias Guillermo Martínez López